Porque yo sé que como muchas mujeres de aquí, salimos de nuestro pueblo de origen para perseguir nuestros sueños, nuestras ilusiones, salir adelante. Queremos un México mejor, queremos que ya no los maten, ya no salir con miedo. Todos los días estoy segura que todas aquí nos preparamos mentalmente para llegar a nuestro destino vivas, seguras. Ya estamos hartas, neta que estamos hartas de estar pensando si voy a mandar mi ubicación, si voy a llegar viva, si mi mamá está tranquila, si mi familia está tranquila. Juana vino hace pocos meses y le arrebataron la vida. Hoy Juana no está, pero queremos y vamos a agarrar todo este coraje que tenemos hoy y vamos a pedir justicia, justicia por Juana, porque Juana no murió, Juana la mataron.